Esta rolita se llama Dulce Amor No es dedicada Pues es que no siempre les creen como que a la mujer, ¿no? Imagínate que les giramos a los hombres Ok, esta rolita es más o menos así En la guitarrita bonita de Jorge Salmitas arriba de tu dijeron Arriba de palmas, arriba de corazones Que sabía que estamos contentos O que somos poquitos Pero estamos felices de escuchar el mundo también Y dice más o menos así Recuerdo el momento en que te conocí Desde el minuto en que yo te vi Mi corazón no se sabe latir La fe pa' tu punto y tan solo es por ti Porque eres tú, eres tú Dulce Amor ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!